Vamos ahora sí con Carmen Martínez para que nos platique todos estos asuntos colaterales al tema electoral, bueno y muy directos también, los cierres de campaña ayer nacional de Andrés Manuel en Guanajuato y el local de Sergio Contreras del Partido Verde de la Alcaldía. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas, buenas tardes. La última actividad de López Obrador en Guanajuato, me imagino, antes de la elección, ¿verdad? Gracias. Así es, Andrés Manuel, pues, Obrador tuvo su cierre de campaña aquí en Guanajuato. Ayer por la tarde, el evento fue programado para las 3 de la tarde y, bueno, debido a retrasos en la agenda que traía el candidato presidencial, arrancó alrededor de las, yo creo que como 10 o 15 minutos antes de las 5 de la tarde. En este cierre estuvieron presentes todos los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia y, bueno, pues, encabezados por Ricardo Chépez Padilla, quien es el candidato a la gubernatura. Entre todos le dieron la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador, que estuvo justamente en el arco de la calzada, que es un escenario que también utilizó el candidato de la coalición por México al frente Ricardo Anaya Cortés hace una semana. Y, bueno, pues, resulta curioso ver que en este caso, ahora sí vimos, que Andrés Manuel López Obrador, igualmente con personas acarreadas, pero logró un poco más de convocatoria de la que estuvo Ricardo Anaya Cortés hace unas semanas. Esto, pues, llamó la atención considerando que... Que aquí juega de local Anaya, ¿no? ¿Perdad? Aquí Anaya juega de local, digo. Así es que Anaya juega de local y teniendo, pues, el respaldo de la estructura del gobierno estatal, que también demana de acción nacional, y, pues, bueno, de una tradición que ya se la considera como tradición panista aquí en el estado de Guanajuato. Ayer Andrés Manuel López Obrador logró un poco más de convocatoria que Ricardo Anaya Cortés. Tampoco fue una convocatoria, pues, demasiado amplia. En algunas ocasiones hemos visto que Andrés Manuel López Obrador llega a llenar la plaza principal de León, en esta cuestión, pues, bueno, tuvo una convocatoria, digamos, decente. Y durante el mensaje, pues, Andrés Manuel López Obrador no se concentró en el estado de Guanajuato de manera particular. Solamente mencionó que es importante el estado de Guanajuato en este aspecto de conquista de la coalición, ahora que también encabeza Morena, pues, considerando que no es un estado en donde Morena haya tenido un crecimiento, donde no haya tenido una presencia en los últimos tres años hasta ahora, pues, que ya se dio un crecimiento en esta campaña electoral. ¿Se le veía contento a López Obrador, Carmen? Sí, sí se le veía contento, se le veía cansado, porque, bueno, ayer tuvo tres cierres de campaña, entonces, se le veía un poco cansado, pero se le veía contento, se le veía relajado. Estuvo conviviendo bastante con los candidatos aquí locales, saludó de manera muy afectuosa a Malú Michel, por ejemplo. Saludó también a Ricardo Sheffield Padilla, le levantó la mano a Ernesto Oviedo, quien es el candidato local. Se le veía cómodo, confiado y con un discurso, pues, muy general, hablando de manera global sobre todas las propuestas que ha dado durante su campaña. Habló de la posibilidad de crear una construcción ciudadana para que los ciudadanos sean quienes definen si quieren que el presidente de la República pueda concluir el sexenio o se quede nada más en un trienio. Y, bueno, dijo que será un presidente de seis años y no buscará mayor tiempo en el poder. Dice que con estos seis años considera que se puede dejar sentado una base para una transformación del país. Esto, pues, considera también los mensajes que se han dado donde se le compara con algunos dictadores y, pues, esta intención que podría tener presuntamente, supuestamente, López Obrador, de tener permanencia en la presidencia de la República. ¿No se lanzó ya con críticas contra el gobierno panista de Guanajuato? No, no, no. La verdad es que el discurso fue bastante general. Habló más bien, pues, como de la situación de todas las propuestas que ha dado, de la atención para los ninis, de la atención a adultos mayores. No hizo ninguna crítica particular hacia el gobierno del estado de Guanajuato o hacia Guanajuato en general. Venía ya en plan pacífico, López Obrador, que ha sido muy duro con Márquez y con Fox, por ejemplo. Bueno, que ya no es panista, o quién sabe, ya no sé. Porque apoya a mí de un día y apoya a Anaya otro día. Bueno. Esta situación vino a modo muy genérico. Entonces, ¿sientes tú en tu apreciación personal, objetiva, que sí logró atraer más gente el aparato López Obradorista que el de Anaya y Diego Sinué? Porque eso sí resulta notable. Sí, así es. Yo considero que sí le voy a dar un poco más de convocatoria, no demasiada más. No los ocho mil que dicen los perredistas, ¿verdad? ¿Verdad? Los perredistas dicen que ocho mil, creo que no tantos, ¿no? No, no tanto tampoco. No, la verdad es que serían unos tres mil. Yo estoy ahorita platicando con Malumi Che que decía que juntaron ocho mil. No, tampoco es para... Sí, sí, Chefil me reclamaba, oye, Zona Franca dice que dos mil, fuimos ocho mil, dos mil Anaya. Le dije, bueno, pues déjame ver eso. Quien estuvo ahí, que fue Karen Martínez, a ojo del buen cubero calculó un poco eso. Es muy difícil calcular cuántas personas porque pues no hay una posibilidad de contarlos, ¿no? Pero en definitiva no eran ocho mil y sí era un poco más... No era cuatro veces más que Anaya o el doble que Anaya, eran algunos pocos más que Anaya. No, ni siquiera era el doble que Anaya. O sea, no, si era un poco más que Anaya, no era el doble que Anaya. O sea, no hay una diferencia. ¿Se quejan de que les impidieron llegar algunos camiones? Pues hubo camiones entrando por bastantes lados. Ayer fue un día complicado justamente porque muy cerca, por ahí por la zona, también estuvo haciendo su cierre de campaña Sergio Contreras, el candidato del partido verde a la alcaldía de León, y él también llevó camiones. Entonces había muchos camiones por la zona. Pero bueno, finalmente los camiones que transportaron o trasladaron a la gente de Sergio Contreras se quedaron dentro de la zona de la feria. Y los demás camiones que estuvieron llenando otros lugares como, pues ahí el gulabar del Niño, la avenida Las Américas, eran camiones con gente que trasladaba a simpatizantes o acarreados para ver a Andrés Manuel López Obrador. ¿Entusiasmado ese público, el de López Obrador? ¿Verdad? ¿Entusiasmada la audiencia de López Obrador? Sí, bastante entusiasmada. Le estuvieron gritando mucho tiempo presidente, estuvieron bailando también, llevaron una banda que estuvo amenizando el tiempo que López Obrador tardaba. Venía de un evento muy flojo en Veracruz, López Obrador, que no había llenado el estadio. Sí, así es, venía de un evento bastante flojo. Al principio yo pensé que no iba a tener una convocatoria amplia porque tardó mucho en llegar la gente. O sea, el evento estaba programado a las 3, a las 3 de la tarde había muy, muy poca gente, pero como entre 3 y media y 4 fue cuando comenzaron a llegar más camiones, más gente y se llenó. La verdad es que el lugar sí estuvo, pues, mínimo no se veía vacío, había mucha gente por la zona, gente también dispersa ahí utilizando las terrazas de algunos restaurantes. Sí tuvo una convocatoria, pues, destacable. Muy bien. Bueno, y más tarde te fuiste al cierre de Sergio Contreras. Así es. Más tarde fuimos al cierre de Sergio Contreras, que fue en el palenque de la feria. Sergio Contreras, ahí lo que nos comentaba la gente de comunicación, era que al palenque le caben 6 mil personas. Había algunos huecos, o sea, calculamos alrededor de 3 mil 500 personas pudieran haber estado acompañando al candidato al Partido Verde. Durante su discurso, pues, Sergio Contreras se dedicó a enlistar algunas de las cosas que considera que Héctor López Antillana, candidato al PAN, no logró durante su trienio. Y, bueno, finalmente... No, pues, debe ser una lista larga, ¿no? Sí, son algunas que he estado diciendo a lo largo de la campaña. Por ejemplo, que se quité la gratuidad a adultos mayores, que hubo propuestas en materia de medio ambiente que hizo el Partido Verde y no fueron tomadas en cuenta, compromisos que también en obra pública, que dice que Héctor López Antillana no logró. Y, al final, pues, también me pareció interesante este llamado que hace a Sergio Contreras para que el desarrollo y estos últimos días de campaña se hagan con civilidad y que no se generen ataques entre los candidatos. También señaló que tienen dentro del partido una estructura de abogados ya lista por si algún integrante de otro partido, refiriéndose de manera particular a Acción Nacional, y si alguien quisiera hacer la compra de votos o utilizar el aparato gubernamental para influir en la elección, pues ellos puedan intervenir y estar denunciando oportunamente todas estas cuestiones que atenten contra la libertad de decidir quién es el próximo alcalde o el próximo gobernador de Guanajuato. Muy, muy bien. Bueno, Sergio Contreras, ¿se ve con posibilidades de competirle a López Antillana? ¿El aparato del verde puede competir con el aparato del PAN? Sí, él dice que se ve con bastante posibilidades, que está prácticamente a la par de Héctor López Antillana. Esto, pese a que algunas encuestas lo han puesto, pues, en un nivel de votación muy bajo. Lo que sí es que Sergio Contreras manifiesta que están conformes con haber decidido ir en esta ocasión al partido verde, pues, no sin ningún tipo de coalición para buscar las candidaturas aquí en Guanajuato y que considera que el resultado va a ser positivo para el partido y, pues, también para los candidatos. Muy, muy bien, Carmen. Platícame rápidamente, antes de terminar, el tema de las mantas que aparecieron contra Malú Mitchell, tratando de pedir el voto en contra de Malú Mitchell, diciendo que no apoya, que está a favor del aborto y que a las mujeres les llama vacas. Ya dio una rueda de prensa también ella, ¿verdad? ¿No tienen remité, no tienen responsable estas mantas, Carmen? No, acabamos de salir de la rueda de prensa y Malú Mitchell estuvo platicando sobre esta cuestión. Ella hace un llamado enérgico para que las autoridades, tanto de los municipios donde aparecieron estas mantas, como León, Iguajuato y Celaya, como el gobernador del Estado, pues, den con los responsables de estar haciendo esta colocación de las lonas. Ella menciona que se trata de un delito electoral y que también está atentando. Ella lo compara con el uso del término narcopolítica al señalar el asunto de las mantas y menciona que están distorsionando la información al señalar que ella está a favor del aborto. Ella señala que no va a ser un tema de discusión o con el que estará hablando durante la campaña, que únicamente aclara que su trayectoria siempre ha estado en favor de la defensa de las mujeres, en favor de que ellas decidan qué es lo que necesitan o qué es lo que prefieren y que, bueno, ella seguirá manteniendo esta postura de libertad hacia las mujeres, pero sin señalar si está en favor o en contra de la interrupción legal del embarazo. También señala que, bueno, mencionar la palabra aborto no es un término que ella haya utilizado durante su carrera política ni como directora del Instituto de la Mujer, desde lo que hace ser el Distrito Federal, ni como diputada o legisladora. ¿A qué lo atribuye Malú? O sea, preocupación del PAN, preocupación del PRI. Hay que recordar que la fórmula senatorial que queda en segundo lugar entra al Senado, es una especie de plurinominal. Ella sería candidata si su partido logra el segundo lugar en la elección del próximo domingo y desplazaría al PRI, ¿no? Al PRI, así es. Ella dice que no considera que haya o no mencionó algún responsable directo sobre esta colocación de las mantas. Sin embargo, pues sí respondió también a algunos de los señalamientos que hizo Sario Chong durante su visita aquí a Guanajuato, al mencionar que, bueno, Miguel Ángel Osorio Chong no ha tenido o no tuvo el cuidado con la materia de seguridad cuando fue encargado de la Secretaría de Gobernación y que, bueno, pues ella menciona que estas críticas que hacen en su contra pues obedecen a una guerra sucia por el miedo a perder los espacios en el Senado. Bueno, de alguna manera responsabiliza al PRI si habla de Osorio Chong, ¿no? ¿Se sentía tranquila Malú? ¿Estaba enojada? ¿Cómo la viste? Estaba muy enojada, estaba bastante enojada porque además comentó que hubo policías aquí en el municipio de León que les impidieron quitar las mantas que ya estaban colgadas. Entonces ella señala que... ¿A los policías no dejaron que quitaran las mantas? Ajá, los policías no dejaron que los brigadistas de Morena quitaran las mantas que las estuvieron cuidando. Y, bueno, ella denuncia esto, pide la intervención de las autoridades y también señala que así como intervinieron de manera oportuna en el caso de Héctor López Santillana cuando estuvieron entregando volantes con los logotipos del PAN en donde se mencionaban las acciones que no hizo López Santillana, pues que igualmente estaría solicitando esta intervención oportuna, pero en su caso pues para que se dé con los responsables de colocar estas manos. Correcto. Bueno, pues seguimos atentos al tema. Carmen, ¿se pone tenso el ambiente a una semana, menos de una semana, seis días de las elecciones? Sí, así es, ya estamos con un ambiente tenso. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de estas últimas horas de campaña. Muchísimas gracias por tu reporte, como siempre. Sí, claro que sí. Nos estamos escuchando y viendo.